Sir Timos y se fue inmediatamente de la coronación cuando el veredicto de Gran Bretaña del 96 le otorgó un importante título de su Alteza Real. El esposo de la princesa Ana, el vicealmirante Sir Timos y Lorenz, se une con frecuencia a la princesa en sus numerosos deberes oficiales, pero no es reconocido como miembro activo de la familia real. En la circular de la corte, el registro oficial de compromisos reales pasados, se le menciona como acompañado en lugar de por derecho propio. Sin embargo, una nueva encuesta de lectores de express.co.uk ha encontrado que un asombroso 96% apoya a Sir Timos y como miembro de la realeza. Sir Timos y, casado con la princesa Ana en 1992, no recibió un título el día de su boda, pero un comentarista real afirmó que el rey Carlos III probablemente debería reconocerlo como miembro de la realeza en funciones. Charlie Proctor, editor de royalcentral.co.uk, escribió que la monarquía necesita miembros de la realeza que trabajen para llenar los vacíos dejados por los Sussex, y el duque de York y para ayudar a los miembros de la realeza que ahora tienen una edad avanzada. Dijo que el cambio significaría que Sir Timos y sería reconocido por su aparición en la circular de la corte, y podría realizar el trabajo de forma independiente para la firma. Sir Timos y, dijo, disfruta de la propiedad y la regeneración, y como presidente anterior del English Heritage Trust, y vicepresidente de la Commonwealth World y o su comisión, podría realizar obras de caridad relacionadas con sus intereses. El supervisor explicó que estas son áreas en las que el hombre de 67 años ya es un gran activo para la familia real. Sin embargo, imagínese cuánto más podría haber hecho si pudiera llevar a cabo los deberes reales en su nombre. El primer marido de Anne, el capitán Mark Phillips, optó por no convertirse en miembro de la realeza trabajadora, y sus dos hijos, Peter y Sarah, no recibieron títulos de su Alteza Real, lo que les permitió llevar una vida privada libre de deberes reales. En una encuesta que se realizó desde las 2 p.m. del jueves 26 de enero hasta las 3 y media p.m. del martes 31 de enero, Express.co.ug preguntó a los lectores, ¿debería reconocerse a Sir Timos y Lorenz como miembro de la realeza en funciones? En general, se emitieron 4.151 votos, con la abrumadora mayoría, 91 o 3.768 personas, respondiendo sí a favor de que Timos y se convierta en miembro real activo, mientras que el 8%, 319, dijo no que no debería, y otro 1% dijo ellos no sabían de ninguna manera. Se dejaron docenas de comentarios debajo del artículo adjunto mientras los lectores compartían sus pensamientos sobre el estado de Sir Timos y Muchos lectores comentaron a favor de que Sir Timos y sea reconocido como miembro de la realeza en activo, con el nombre de usuario de JWV4 escribiendo, sí, se le debe mostrar y demostrar que es leal a su esposa y a la monarquía. Del mismo modo, el nombre de usuario Janet WCQ1958 dijo, sí, sería un gran activo para las filas de los reales trabajadores. Un nombre de usuario, Terry 1010, escribió, la princesa Ana ha sido muy obediente con nuestro país, su esposo sería bienvenido como miembro de la realeza. Un nombre de usuario, Theo, dijo, sí, creo que debería serlo. Él acompaña en varias ocasiones y parece un caballero muy agradable. Un nombre de usuario, Lula 7, estuvo de acuerdo y comentó, Sir Tim a menudo acompaña a la princesa Ana y se mantiene en un segundo plano. El nombre de usuario perdó dijo, sí, ciertamente podría asumir algunos de los roles militares honorarios que dejaron vacantes Andrew y Jerry. Mientras que Meghan y Jerry quedan al margen, el príncipe Jerry y Meghan deberían mantenerse alejados de la coronación y ser despojados de sus títulos reales. El nuevo memorando británico ha sido encargado por una encuesta de The Daily Express que encontró que el duque de Sussex ha perdido efectivamente los grupos de apoyo en el Reino Unido, excepto los de 18 a 24 años, su familia en un artículo publicado. Los resultados se sumarán a una creciente presión sobre el rey para que tome medidas contra su hijo y su nuera, aunque fuentes cercanas a él han sugerido que querrá tratar de reconciliarse en privado con Jerry, 38, y Meghan. 41. En el periodo previo a la coronación A pesar de sus acciones para ampliar la grieta familiar, una encuesta encontró que el 44% del público no quería ver a los Sussex en la coordinación del 6 de mayo, mientras que solo el 31% pensaba que la pareja debería asistir y el resto estaba indeciso. Un asistente real de alto rango dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre las invitaciones, pero Cristina Curioco, exsecretaria de comunicaciones del monarca, todavía tiene a Jerry y se le pedirá a Meghan que asista a la ceremonia en la abadía de Westminster. El rey no es un hombre vengativo, le dijo al Daily Express. El rey no es un hombre vengativo, el rey no es un hombre vengativo, le dijo ayer. Gracias por ver el video